antes de continuar con el vídeo solo quería decirles que la mayoría de las personas que ven mis vídeos no están suscritos me apoyarían mucho si se suscribieran al canal y pues y esto es gratis y pueden cambiar de opinión en cualquier momento ahora sí que comience el vídeo oh no Señores voy a contarle la historia de un tamalero Él llega a los restaurantes y a los centros guantaneros Él es su muchacha ¡Ese cabrón va a morir! Let's go ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Correle gordo! ¡Que se armen los putazos! ¡Oh! Estoy poniendo muy nervioso ¡Winning! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!